derretido de jamón y queso ingredientes 4 rodajas de pan de molde integral 4 rodajas de jamón un cuarto de libre de queso tipo suizo y mayonesa como vamos a hacer este derretido de jamón y queso emparedado o sándwich vamos a armar el emparedado colocando una rodaja de pan untado con mayonesa luego dos rodajas de jamón la mitad del queso y la otra rodaja de pan vamos a repetir el procedimiento este procedimiento hasta armarlos completamente segundo vas a colocarlo en la plancha o en un sartén para que quede tostadito completamente aproximadamente de 5 a 7 minutos hasta que el queso esté derretido y el pan completamente tostado vas a envolver en papel silicona de que viene siliconado y está listo para llevar si es necesario que te lo lleves esto este sándwich le puedes agregar es muy popular porque es muy fácil de hacer y lo puedes combinar tranquilamente con lechuga tomate rebanada de cebolla entre otros los ingredientes deben ser carbohidratos proteínas y grasas sanas es importante tratar de evitar los aderezos estos no son buenos para la salud sin embargo si tú consideras que puedes comerlos con los aderezos que prefieres adelante es importante poner los ingredientes en porciones bien distribuidas como el jamón y el queso equipo suizo o amarillo o holandés es preferible usarlos por su alto contenido en proteínas de elevado valor biológico y muy digestible también aportan una pequeña pero constante cantidad de fósforo magnesio potasio y si sin bueno también te puedo dejar por aquí el sándwich de pollo asiático recuerda utilizar pan integral para que puedas disfrutar de dos o tres hasta cuatro sándwiches sin afectar tu salud vas a ingerir nutrientes saludables menos calorías más fibra linaza semilla de jonjolí eso va a facilitar que te sientas más satisfecho y que tu cuerpo quema de manera más rápida sin acumular este alimento como grasa por ejemplo en el en este caso los ingredientes son cuatro rodajas de pan integral le vas a colocar las cuatro rodajas de amón un cuarto de libre de queso suizo y vas a a colocar el pollo te digo los ingredientes nuevamente pueden ser cuatro unidades de muslo de pollo deshuesado o pechuga dos cucharadas de aceite de jonjolí dos tazas de harina un cuarto de taza de fécula de maíz un huevo un cuarto de taza de caldo de pollo dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de vinagre una cucharada de salsa de ostión una cucharada de chile si es de tu preferencia dos cucharadas de jengibre rallado un tallo de cebollín picado tres cucharadas de semillas de jonjolí y cuatro panes para hamburguesa en un bol vamos a batir el huevo con una cucharada de aceite de jonjolí y lo incorporamos sobre el pollo por separado mezclamos la harina la fécula de maíz guardamos una cucharadita para la salsa y condimentamos con sal y pimienta luego de cubrir bien con el huevo los muslos pasamos por los ingredientes secos y freímos en suficiente aceite para freír durante seis minutos o por cuatro minutos de lado y lado retiramos sobre papel toalla y reservamos vamos a mezclar luego los demás ingredientes de la receta y llevamos una olla a calentar sobre la estufa vamos a asegurarnos de diluir bien la fécula de maíz en la salsa para evitar grumos hervimos durante tres minutos y luego retiramos el calor cubrimos cada muslo empanizado con la salsa y con esta armamos nuestro sándwich puede ser como les dije antes que coloques jamón y queso o lechuga y tomate eso es a tu gusto buen provecho nos vemos en el próximo videíto y espero les haya gustado este desayuno estos dos desayunos que les dejo hoy